Bueno amigos de Sportsnet, me encuentro en este momento con los estudiantes y jugadores de los dragones, con Alan y con René. Chavos, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten el día de hoy? Bien. Bien bien. Gracias a todos. Que bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Oigan, nos pueden comentar muy brevemente ustedes, ¿cómo llegaron a la ULA? ¿De dónde vienen? ¿Por qué jugar fútbol americano? Bueno, pues para nosotros es muy importante llevar la escuela junto a lo que es el fútbol americano. Ajá. Entonces es indispensable estudiar para poder jugar en un buen equipo, en un futuro. Ok. ¿Tú de dónde jugabas anteriormente? Yo jugué todas mis infantiles en el fútbol. Ok. ¿Y tú, René? Yo igual, nada más jugué una infantil en Politos. Ajá. Y ya de ahí mis juveniles las jugué ahí. Ok. ¿Y cómo llegan a la universidad? ¿Cómo llegan a la ULA? Bueno, pues nuestros coaches, que eran de Politos, también son coaches de aquí. Y ya ellos conocen al directivo, que son de aquí, y ya nos ofrecieron una beca para jugar y estudiar aquí en el fútbol. Ok. Oye, Alan, el venir a estudiar a la ULA, ¿qué implicaba para ustedes académicamente? O sea, ¿hay algún compromiso para cumplir o algo similar? Sí, pues desde un principio se nos advirtió, que se nos informó, que debíamos de tener un buen promedio, teníamos que llevar bien a la escuela. Ok. Y el fútbol americano también. ¿Y cómo cuánto es un buen promedio, más o menos? No, se exigen un 8 o 5 al mínimo. Ah, muy bien. Ok. ¿Y cuáles son las materias difíciles, René? O sea, ¿qué es lo que nos cuesta trabajo, por ejemplo? Pues, yo digo que como lo más común en todas las escuelas, que es matemáticas, química, biología y todo eso. O sea, que está medio complicado. Sí, algo, pero bueno, si le vas entendiendo y prestas atención a las clases, no se parece tan difícil. Ok. Oye, Alan, ¿y tú qué has pensado? ¿Qué te gustaría estudiar un poco más adelante? Pues, a mí me interesa estudiar mercadotecnia en el futuro. Claro. En la universidad. Ah, muy bien, muy, muy, muy bien. Oigan, chavos, y para cerrar esta idea, ¿qué pueden recomendarles ustedes a los jugadores de fútbol americano, conforme al proyecto ULA? ¿Les gusta, no les gusta, sean sinceros? ¿Qué opinan de esta experiencia que están viviendo? Pues, yo en lo personal les recomiendo que, o sea, que vengan y o que de menos vean una práctica de la ULA, ¿no? Ya que, o sea, es una buena escuela, más que nada, como dicen, no es tan difícil, pero, o sea, es pasable, ¿no? Ok. Alan, ¿algunos valores que tú reconozcas de la ULA que te ayuden a tu formación profesional? Pues, es que, en la ULA, sí, se podría decir que se tratan diferente, toman más atención. Es una educación personalizada, es una gran escuela. Ok. Pues, bueno, chavos, pues, les agradezco mucho su tiempo. Sé que vienen de entrenar, que deben de estar cansados. Y, bueno, pues, ya habrá la oportunidad de presentarles a nuestros amigos de Sportsnet un perfil deportivo de ustedes, ¿sale? Entonces, reportó para Sportsnet Julio Castro, donde tu pasión tiene imagen. Muchas gracias.